47 minutos de la tarde, también los simpatizantes, los simpatizantes del partido Libertad y Refundación están realizando una pacífica caravana, una caravana bastante nutrida. Fanny, usted nos va a mostrar el recorrido. Vamos con usted. Así es, muchísimas gracias. Buenas tardes, noches, en efecto, junto a César Reyes. Están celebrando, obviamente, el triunfo en este caso del partido Libertad y Refundación. César Reyes me acompaña a esta hora en cámaras y, en efecto, ya ha concluido esta caravana pacífica por todo el Boulevard Morazán, aquí en Tegucigalpa, desde Plaza Tigo hasta este sector de donde se encuentra un edificio capitalino. Aquí se ha concentrado un gran número de personas, obviamente, celebrando este triunfo. Mi amigo, celebrando nuevamente este triunfo del partido Libertad y Refundación. Así es, aquí está el pueblo, el verdadero pueblo que ha estado en lucha por más de 12 años, celebrando esta gran victoria y a cuidar el triunfo de Doña Xiomara. Muchos vehículos han participado, se concentran aquí. ¿Qué más siguen estas actividades, mi amigo? A celebrar, barrio y colonia. Vamos a estar celebrando hasta el 27 de enero. Es decir, celebraciones corridas a partir de ya. Un mes y medio en celebración. Se lo merece el pueblo. Muchísimas gracias. Un mes y medio, dice el caballero. Mi amigo, ¿cómo está? Un mes y medio de celebraciones hasta que llegue el momento del cambio de gobierno. Pues sí, estamos felices con el ganes de Xiomara, esperando cosas nuevas para todo el pueblo androño, ¿verdad? Sin excepción de colores. Muchas gracias, caballero. Aquí, pirotecnia, banderas de libertad y refundación, vehículos con la bandera, personas de todos los barrios y colonias, diferentes colectivos se han dado cita el día de hoy. Caballero, celebrando a esta hora de la noche. Así es, amigas, celebrando el triunfo de Doña Xiomara. Lo que esperábamos hace 12 años. Mensaje al pueblo hondureño que todo se desarrolla en paz, principalmente ese tipo de actividades que tienen que ver con política. Así es, siempre estuvimos en paz nosotros y es lo que esperamos de aquí para allá. Y que se vengan a celebrar porque aquí va a haber una fiesta. Nada de odio, nada de rencores, nada, solo paz. ¿Su nombre, caballero? Julio Cárcamo. Muchísimas gracias al señor Cárcamo. Él y varias personas se están dando cita y concentrados aquí en el Boulevard Morazán, aquí en Tegucigalpa. Y muchas banderas se están observando, como ustedes pueden ver en las imágenes de nuestro compañero César. Reyes, ya han girado todo lo que es el Boulevard Morazán y se han concentrado aquí en ese lugar, haciendo el llamado a todos los colectivos de diferentes barrios y colonias, porque dicen un mes y medio de celebración, obviamente a consecuencia del triunfo de su candidata a la presidencia, Doña Xiomara Castro de Celaya. Si no tienen consultas con esa información y ese ambiente, desde el Boulevard Morazán con ustedes, compañeros, nuevamente. Muy buenas. Bueno, Fanny, vamos a cruzar la calle para observar desde otro ángulo a los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación. Dicen que van a estar celebrando desde este momento hasta la toma de posesión, ya que la oficializa como presidenta de la República la señora Xiomara Castro de Celaya. Un mes y medio. Un mes y medio. Y medio dice que van a estar en celebración. Está bien, está bien, está bien. Vivimos en un país en donde tenemos la libertad de poder realizar este tipo de caravanas. Un país con toda la libertad de poder decir y expresarnos lo que queremos en redes sociales, en las calles. Y qué bien, qué bonita esta caravana, muy nutrida, por cierto, a pesar del frío y la lluvia, Rey. Hoy observamos muchas personas de todas las edades celebrando el triunfo de la presidenta electa de la República, la señora Xiomara Castro de Celaya. Esto en el Boulevard Morazán, para que usted se entere que hay tráfico también. Yo pienso que es válido, Rina. Pues están en todo el derecho de poder festejar, alegrarse, si se quiere, con el triunfo de Xiomara Castro de Celaya. Pero esto sin llegar a la interrupción de la libre locomoción del resto de los ciudadanos. Bueno, ahí solo están tomando una de las villas del Boulevard Morazán. Y bueno, fíjese de que ha generado gran revuelo la pregunta que se hizo con el periodista Alex Cáceres en HCH Meridiano. Que es donde quiere la gente, que sea la toma de posesión. Fíjese que yo soy capitalina, pero sí sería algo diferente hacerlo en otro departamento. Sí, claro. En otro departamento. Y en esta ocasión uno de los departamentos es en Cortés. Así es, en Cortés. Supongo que sería en la ciudad de San Pedro Sula. Sí. Si se diera el caso. Y esto ha generado mucho revuelo. Esto iría en el Olímpico, ¿verdad? En el Olímpico tendría que ser. Sí, la propuesta es que sea en el Estadio Olímpico. En el Estadio Olímpico en la ciudad de San Pedro Sula. Sería algo diferente, fíjese. Sí, sería algo diferente. Sería también como un regalo para toda la gente allá de Cortés. Sabemos que tiene muchísimos simpatizantes el Partido Libertad y Refundación allá en el departamento de Cortés. Pero bueno, vamos a sacar llamadas también, Rina, para ver cuál es la opinión de la gente acerca de este tema.